Las leyes ambientales han existido desde el siglo VI en la antigua Roma, multiplicándose en el transcurso de los últimos años. Sin embargo, y a pesar de la creciente preocupación acerca del estado del medio ambiente, la salud de nuestro planeta continúa deteriorándose. Bajo el sistema jurídico global vigente, la humanidad en su mayoría entiende a la naturaleza como un recurso y un objeto de apropiación, existiendo sólo para el beneficio humano. Esto le da al propietario el derecho de explotar la naturaleza, redundando en la actual crisis medioambiental de carácter mundial. Necesitamos una solución que equilibre las reglas del juego, atacando la raíz del problema. Cuando los humanos y las corporaciones tienen derechos, pero la naturaleza no, la naturaleza inevitablemente sufre. La ley de la tierra reconoce que los humanos y la naturaleza están profundamente conectados, llamándonos a administrar nuestras actividades de una manera que beneficie a la tierra como un todo. Adoptar leyes que reconozcan los derechos de la naturaleza, cambia el estatus de la naturaleza de un objeto a una entidad de derechos. Estos derechos son exigibles por la gente, por los gobiernos y por las comunidades. Ecuador, Bolivia y Ciudad de México ya reformaron sus constituciones, incorporando los derechos de la naturaleza. Nueva Zelanda reconoció derechos y otorgó personalidad jurídica por primera vez en el mundo a un río y un parque nacional. Asimismo, 43 municipios de los Estados Unidos protege los derechos de la naturaleza, incluida Santa Mónica. La tierra nos necesita para transformar nuestras leyes y políticas, reconociendo que la naturaleza tiene derechos inherentes para vivir, prosperar y evolucionar. Es nuestra responsabilidad proteger esos derechos hoy y para las futuras generaciones. El océano contiene más del 50% de las especies vivientes, produce la mitad del oxígeno que respiramos y absorbe un tercio del dióxido de carbono que hay en la atmósfera, proporcionando protección contra eventos climáticos extremos, constituyendo así una fuente de alimento y trabajo para millones de personas. La pesca excesiva, el cambio climático y la contaminación con plástico han dejado al océano en un rápido estado de deterioro. La economía actual impulsa regulaciones y toma de decisiones, tratando al océano como un recurso infinito, cuando de hecho el océano tiene límites y un valor intrínseco. ¿Cuánto más puede soportar el océano antes de que perturbemos irremediablemente sus ciclos de vida sustentable? Errol Center vio la Conferencia Oceánica como una oportunidad para comenzar a construir apoyo para un nuevo paradigma de gobernanza oceánica, uno que realmente se enfoque en el propio bienestar del océano. Las áreas marinas protegidas pueden ayudar a conservar y proteger este ecosistema vital. La ley de la tierra puede fortalecer su efectividad. Errol Center ha lanzado un marco para áreas marinas protegidas, para servir como una guía, no solo para establecer protección, sino también para administrar nuestras actividades de una manera que se equilibren los derechos y las necesidades de los seres humanos y de la naturaleza. Ante la encrucijada acerca del futuro de nuestro planeta, hoy tenemos la oportunidad de cambiar la forma en que tratamos al océano. Podemos garantizar que las políticas oceánicas nacionales reconozcan los derechos del océano a la vida, el bienestar, la biodiversidad y la restauración. Podemos aprobar ordenanzas locales que establezcan los derechos de las comunidades costeras. Podemos asegurarnos de que la gestión pesquera se realice de una manera sistemática y preventiva. Podemos alentar a nuestros gobiernos a promover los derechos contenidos en el Tratado Internacional de la ONU para la biodiversidad en el alta mar. Los derechos de los océanos representan un gran avance, un cambio de paradigma y un camino para restaurar la salud de los océanos, asegurando la sobrevivencia de nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!